Música Ordenamiento territorial El ordenamiento territorial se hace para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo, las actividades que allí se pueden hacer y claro está las que no. Esto con el fin de generar procesos concertados para mejorar el bienestar de la comunidad, en este caso, nuestro municipio. El ordenamiento territorial tiene tres principios. Primero, garantizar la función social y ecológica de la propiedad. Significa que los propietarios, además de tener derechos sobre sus propiedades, tienen deberes con la sociedad y el ambiente. Segundo, que predomine el interés general, es decir, el de la sociedad, sobre el interés particular o el individual. Tercero, la distribución equitativa de cargas y beneficios, es decir, que a los derechos de aprovechar el suelo y edificar, corresponden unos deberes que pueden ser cobros, sesiones o compensaciones para con el resto de la comunidad. ¿Qué son los planes de ordenamiento territorial? Las decisiones de ordenamiento territorial se toman mediante acuerdos entre los diferentes actores sociales que componen la ciudadanía y las instituciones de gobierno. Estos acuerdos se formalizan mediante normas recopiladas en los planes de ordenamiento territorial. Los planes contienen una visión de cómo se espera que el municipio sea a largo plazo. Esta visión se concreta en las normas del plan y en sus proyectos, los cuales deben ser tenidos en cuenta en los diferentes planes de desarrollo de las administraciones municipales que gobiernan durante la vigencia del plan 12 años. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial es un instrumento en que se definen las áreas protegidas de la estructura ecológica principal, las áreas de amenaza, riesgos, dónde se ubican y con qué características, los equipamientos, servicios públicos, espacios públicos, vías, áreas de comercio, residenciales, industriales y áreas productivas, buscando generar la menor cantidad posible de conflictos entre las actividades que se desarrollen, las tradiciones y la calidad de vida de los habitantes, prestando gran atención a temas como disposición de residuos sólidos, vertimientos y o emisiones que tienen efectos en el territorio. ¿Cómo están conformados los planes de ordenamiento? Están compuestos por el componente general, donde se encuentran los contenidos de largo plazo y las normas estructurales, el componente urbano y el componente rural, donde se encuentran las normas urbanísticas y contenidos de mediano y corto plazo. Además, los planes deben tener un capítulo dedicado a explicar cómo se financiarán, y otro con los programas, proyectos y el presupuesto necesario para desarrollarlos. Todo esto debe ir articulado a las capacidades administrativas del municipio. Sin un plan de ordenamiento, podemos ver cómo ocurren desastres naturales que podrían ser prevenidos, problemas de movilidad que podrían ser mitigados, la falta de infraestructura o conflictos ambientales con la entrada de actividades no acordes a las dinámicas y tradiciones del territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!